¡Suscríbete al canal! Porque la verdad no me interesa mucho ese personaje Y no lo pude hacer porque anduve unos días enfermo Y la verdad pasaron un par de cosas y no tenía ganas de grabar un video la verdad Y hoy que estoy un poco mejor lo voy a hacer como ya dije que prometí que lo iba a hacer Así que vamos con esto Acá tenemos primero las cajitas Vamos a tratar de hacer algún tipo de balance de esta colección El número uno nos trajeron a Batman Con esta caja grande A mi me tocó un poco más trecha Es de 2015 Después a este Superman o Superboy No sé A este personaje flaquito Caja distinta Más larguita Y de 2015 De 2017 Después la Mujer Maravilla Bastante bien No tengo quejas Me tocó una buena figura Igual la caja de Superman Y de 2017 El Guasón Por suerte conseguí la de 2015 Vi algunas de 2017 que eran bastante feas Y la última vez conseguí Harley Quinn que también vino con una caja grande como la de Batman Que es bastante gordita la caja Como detalle todas me vinieron con el papel con el nombre menos Batman que me vino directamente así no sé por qué Y me quedó así Bueno Acá las tenemos Primero nos vino este Batman Que está muy bien a mi parecer Si está un poco mal pintada acá la máscara Pero por lo general Está bastante bien No le encuentro muchos defectos Excepto lo del cuello Que está muy desentrado Ahí se lo ven Debería estar más por acá el cuello Pero la figura en realidad va así Y no se nota Lo desentrado Ahí se ve un poco mejor El murciélago Muchos se quejaron de que le vino mal pintado Yo creo que está bastante bien para ser pintado a mano No se ve tan feo Ahí se ve Y me encanta el detalle de que la capa tenga brillo por dentro Y el murciélago pero no por fuera Es un buen detalle Creo que es la más pesada de las primeras cinco Para que vean la de 2015 Seguimos con el Superman Que es bastante odiado por mucho la figura Porque vino muy flaco A comparación de Batman y de los otros personajes Vino bastante flaco Está bastante bien Me gusta La S está pintada más grande en esta figura El mechón del pelo Me di cuenta después Que acá el mechón del pelo le falta pintar No se si se ve ahí Ahí se ve un poco El pelo está bastante pintado así nomás Y los labios prácticamente no se ven Me parece que no tiene boca Después está bien La capa está con buena terminación Me gusta Esta es de 2017 La pintura está bastante bien No tengo mucha queja Aquí tenemos Superman Ahora vamos por la Mujer Maravilla Vuelvo a repetir Las que me tocaron a mí Me dijeron bastante bien Miren la cara de esta Está Para mi gusto Está bastante bien hecha Hasta la estrella que tiene en la Chiara Creo que está bien hecha O en la corona No se como se llama Acá está un poco mal pintado Porque se pasó lo dorado Debería terminar antes El lazo está bien No tiene imperfecciones Ni nada El único problema que tuve acá Que le falta un poquito pintura ahí No se si se ve Y esa pintura Quedó en el En la caja Se ve que la han pintado Ahí está Está chorreado La pintaron y la pusieron directamente en caja Sin esperar que se seque un poco Pero se ve bastante bien No tienen tantos problemas Tenemos la Mujer Maravilla Del 2015 Del 2017 Perdón Después tenemos a El Guasón Para mí Creo que La mejor me parece De esta De estas primeras 5 Y está bastante Bien hecha Excepto acá Que se pasó un poco de pintura verde A la oreja Pero si no está bastante bien Está bien con los brillos Los colores El bastón Los pliegues de la ropa Está perfecto Y por último Tenemos a Harley Quinn Que para mi gusto También está muy bien pintada Esta es De la 2017 Está muy bien pintada Excepto acá Que se pasó un poco el rojo Pero no se nota tanto Está muy bien Me gusta bastante Yo me quejé De que El arma En el folleto Era plateada Y acá es negra Pero lo estuve viendo Y las figuras También viejas Vieron así Y es así en realidad El folleto Es el que tiene mal Hecho El El dibujo No hay muchos detalles De pintura malos Está bien Y bueno Después de darle un repaso Rápido Vamos a dar algunas conclusiones De esta colección Yo creo que por el precio Que sale Que son 200 pesos Cada una Está bastante bien No es una colección Que la van a hacer muy larga Van a salir 30 Ojalá la puedan extender Y sacar un par de figuras más Que están muy buenas Que se pierden Y no salen Como por ejemplo Aquaman El hombre halcón La mujer halcón Que más A ver si recuerdo Alguna otra Que estaba muy buena Raiden También me gustó bastante Y unas cuantas más Y bueno Estas son las primeras 5 El pingüino Como les dije No lo compré Igual lo vi Y creo que está Bastante bien hecho Pero el personaje A mi no me gusta Y por último Les voy a contar La noticia De la colección De Marvel De figuras de Marvel 3D Que está por sacar A salvar Que sale Hoy Que subo este video Seguramente lo voy a subir A la noche Pero va a estar Para mañana Que es Primero de septiembre Ya pueden ir A buscarlo A los kioscos Porque Si mal No me dijeron Sale mañana En los puestos de diarios La figura número 1 Que es Spiderman A 100 pesos Y Nada Era solo un video Para mostrar Las primeras 5 figuras Vamos a ver Que tal sale Lo de Marvel mañana Y nada más Nos vemos en algún Próximo video Chau Chau